¿Qué mierda es esa? La directora y una de nosotros. Encierra a todo mundo. Sería bueno que liberemos a la directora. Necesitan creer que vale la pena esperar. Voy a salir de esta mierda. Abre esta puerta, vamos a conversar. ¡Yo no quiero conversar! ¡Lárgate! ¡Basta de juegos! ¡Ya no estás en la de eso! ¿Tú crees que estoy jugando? ¡Basta de juegos!